promo de primera línea real shimano curado 200 g7 cuerpo de aluminio cinco rulemanes en acero inoxidable pesa solamente 205 gramos al curado lo acompaña una caña abu garcía vendetta 6,6 pies 12 20 libras 7 pasajeros más punteros grafito de 30 toneladas un combo sensacional lo van a poder abonar solamente escuchen bien solamente en 12 pagos de 4 mil 167 pesos y nos pueden ubicar por todas las redes sociales nos vemos en la próxima